Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, ciclo, nuevo tema Yo ni enteraba, tentación, comencemos Y me perdí, busco la forma de llegar a ti Y sé que hay algo, entre tú y yo No supe desde el momento en que te vi Porque tú estás rica, rica, y yo estoy tan loco, loco Te veo bailando y me sofoco, pensando en el momento en que te toco Porque tú estás rica, rica, y yo estoy tan loco, loco Te veo bailando y me sofoco, pensando en el momento No me hable de amor, que no quiero escuchar Hoy quiero salir, si es para emborrachar Wow, ese cambio, muy bueno, eh Es que todo lo que canta este hombre le queda tan guay Tengo el corazón en la barra de un pub Pidiéndose otra y asómate la cuatro A mí la noche cayó, ya llevo una copa o dos Hoy quiero emborracharme, caer en la tentación Mami, la noche cayó, el corazón se aceleró Hoy quiero emborracharme, caer en la tentación Ey, 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 ey Bom, 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 bom It heavy Hoy Dese Muï En esos le di Bailando es doní Que bien te ves sin ropa Muero sobre tu boca Cuatro paras, cada Darrinio Cada vez que me toca Ya me subió la fiebre Hoy como tú lo mueves Me subes a las nubes, tan bonita que duele Me llego en el Mercedes, si tú quieres, vamos atrás Para agarrarte ese culito que te dio mamá Y respiro de tu aire, se empaña el cristal Nos tocamos, nos besamos, nos dejamos llevar Solo pido que esta noche no vaya a terminar No me digas te quiero, cielo, ¿qué? Y respiro de tu aire, se empaña el cristal Nos tocamos, nos besamos, nos dejamos llevar Solo pido que esta noche no vaya a terminar No me digas te quiero, cielo, ¿qué? Mami, la noche cayó, ya llevo una copa a dos Hoy quiero emborracharme y caer en la tentación Mami, la noche cayó, el corazón se aceleró Hoy quiero emborracharme y caer en la tentación No me hable de amor, que no quiero escuchar Hoy quiero salir, se para emborrachar Tengo el corazón en la barra de un par Pidiéndose otra y asómate la cuarta Wow, literalmente Que este hombre, cada pista le queda tan increíble Realmente, como ha evolucionado Puede cantar rap, hip hop, pop, baladas Todo lo que sea del género musical Y le queda espectacular Yo no sé cómo hace, literalmente Nada, no tengo más nada que decir, me encanta Me encanta que ciclo Prueba experiencias nuevas De cualquier tipo de género musical Y acá siempre lo vamos a estar apoyando Me gustó este, me gustó el ritmo Muy para bailar No tengo más nada que decir, chicos Me quedé como, what the fuck Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau